Hoy estamos aquí reunidos para celebrar este Día Nacional de Protección Civil. Recordar que el impulso a la creación de esta dependencia en nuestro país se dio a partir del desastre ocasionado por los sismos del mes de septiembre de 1985. Hoy rendimos homenaje a todas y cada una de las víctimas de ese devastador acontecimiento. Pero también celebramos la vida de todos los hombres y de todas las mujeres que desde entonces se han levantado a favor de sus semejantes y han tomado acción en el rescate y la salvaguarda de las y los mexicanos. Al glorioso Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a los cuerpos de bomberos, a la Cruz Roja, a todas las corporaciones de auxilio, a los miles de voluntarios de la sociedad civil, este esquema de acción es una política pública de primer orden en nuestro Estado, impulsada por nuestro gobernador, el doctor Esteban Villegas Villarreal. La adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno nos permite generar mejores condiciones de seguridad, pero es indispensable contar también con una participación más proactiva de todos los ciudadanos en las acciones preventivas y de autocuidado, para que juntos, sociedad y gobierno, podamos generar escenarios de mayor tranquilidad y seguridad para los duranguenses. Hoy nos reunimos para conmemorar el Día Nacional de Protección Civil, que nos recuerda la importancia de estar preparados, de actuar con responsabilidad y, sobre todo, de trabajar en unidad para salvaguardar lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida. Sigamos construyendo un país más fuerte, un Durango más fuerte, más resiliente y más preparado, porque prevenir, prevenir es vivir.